¿Qué pasa con mi hija? 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 O sea, ¿a su hija la expulsaron de este establecimiento? No la expulsó ya mi hija. Si mi hija seguía con el quilombo le iba a expulsar a mi hija. Entonces, yo tomo medicamentos fuertes. Hasta en moto no puedo andar y si tengo mi doctora, cada vez alguna vez al mes tengo que buscar mi medicamento. Le mostré exclusivamente. Entonces le digo, ¿sabe qué? Le digo, antes que le expulsen, yo le llevo a mi hija, le digo, porque va a quedar muy feo que le expulse. Bueno, dijo, entonces está bien. Preparadme los papeles. Me fue y me preparó los papeles y me dejó ahí, así en la sala de preceptores. Bueno, y después le digo, yo necesito el acta firmado. ¿Por qué motivo yo me llevo a mi hija? ¿Por qué inconveniente? Ella me dijo, no, eso es solo con policía o por juzgado se puede pedir. O sea, que a usted como madre, digamos, no le han dado una explicación de por qué tenía que retirar a su hija. No, no me dieron ninguna explicación y como la secretaria le faltó respeto a ella, yo creo que una persona mayor tiene que expresarse bien con los chicos, porque cómo, si ella no le respeta a los chicos, cómo que los chicos le van a respetar también a ella. Y ahora me amenazaron, me avisaron que me amenazaron que iban a llamar a la policía. Le digo, ¿qué espero a la policía? Porque yo estoy esperando el móvil de CBI o de Radio Iguazú. O como con Radio Iguazú, estuvimos hablando por teléfono. Entonces, que me dé una solución, ¿qué hago yo con mi hija ahora? Y después, le quiere cambiar a mi hija de curso, si no. Entonces, vamos por la ley, las dos son nenas, las dos son bastante mejor alumna, que le cambie a las dos, que no le dé la prioridad a ninguna de las dos. O sea, esto vendría a ser como una guerra por el mejor promedio. Vamos a hablar con Milagros, que es la chica en cuestión, digamos, con esta situación. Contanos, ¿qué es lo que pasa en tu curso y con esta compañera? Pasa que nosotros tuvimos una evaluación el día viernes y yo me había sacado dos diez, porque siempre tengo nota buena en matemáticas. Bueno, en eso, ella ve que yo uso la calculadora solar, pero la había pedido a la profe. Y ella va y habla con la profe y yo ya había desconfiado que iba a hablar con ella. Entonces, yo dije, seguro la profe me va a tomar el lunes otra vez la evaluación. Entonces, la profe en eso va y me toma a la mañana. Entonces, yo llevo el curso y le digo a la profe, yo le voy a hacer la... ¿Por qué yo le tengo que hacer a usted la evaluación otra vez? Y ellas no. Ella me dijo, agarrea. Yo le dije, yo voy a hacer, pero primero le voy a buscar al profesor, a mi previsor. Y ahí le voy, le busco al profe y el profe me acompaña. En eso yo estoy haciendo la evaluación otra vez y la profe comienza a ser altera y me borra toda la evaluación. Y me dice que cada uno sabe lo que hace en la evaluación y que ella hizo bien y que si yo hice mal, ese ya es mi problema. Y ahí yo me quedé con mi diez. Ella se quedó con su nota porque tenía nota más baja que yo. Pero por eso ella fue a hablar. Entonces, yo en eso voy y le digo a la directora y la directora sale a favor de ella y en contra de mí porque supuestamente ella lleva un año ya entrando al colegio. Y yo hace cinco meses que ingresé al colegio este. Entonces, me dice que si... que me iba a expulsar a mí y que ella tiene más prioridad que yo. No por tener la mejor nota, sino por tener más antigüedad en el colegio. Sí, pues la nota también. Porque dijo que... porque tiene mejor promedio.